Hola otra vez, ahora vamos a hacer unas florecitas de papel, esta vez tengo tres diferentes colores que es la cartulina normal blanca, es la cartulina pintada con aerosol y nuevamente cartulina pintada con aerosol voy a hacer tres tipos de flores con el mismo molde que simplemente es un círculo, 14 de ancho por 16 de largo van a ser seis de estos y voy a utilizar, miren fue súper fácil tomé un cenicero, tracé mi circulito y solamente le puse una colita mi cenicero mide 11 de ancho por 12 de largo vamos a ocupar cinco de estos y vamos a ocupar nuestro centro de 11 centímetros bueno, iniciamos con nuestro primer color que les parece la azul, ya que la tengo aquí a la mano ya están previamente cortados todos, simplemente agarramos las tijeras y cortamos vamos a empezar a pegar cada pétalo de estos son seis miren, para darle forma, que estos están apachurradidos hacia adentro porque las cartulinas estaban dobladas con un lápiz tomamos la puntita y doblamos hacia afuera y ya nos queda moldeado nuestro pétalo tomamos nuestro circulito y vamos a ir colocando nuestros pétalos hay que dejar mínimo de uno a dos centímetros hacia adentro para que no se les despegue en esta ocasión no voy a poner un sujetador para las paredes o para la tela porque este va a ser para un cuadro de fotos entonces este va a ir pegada directamente siempre va a ir una abajo de la otra recuerden que son seis de estas listo, aquí está mi sexta flor aquí se queda nuestra primera capa de seis ya no vemos cualquier silicón que haya caído en nuestras hojitas ahora van mis cinco pétalos pequeños que miden 11 de ancho por 12 de largo voy a pegar y ahorita pegamos en nuestra flor de estas son cinco empiezo a pegar siempre vamos a tratar de pegar en medio de las de atrás aquí va una tengan cuidado porque el silicón se pone súper caliente nos falta una más y terminamos nuestra segunda vuelta aquí está aquí está y para nuestro centro yo tomé una hoja la doblé por la mitad y picamos con la tijera este procedimiento ya lo hemos hecho muchas veces yo aquí voy a usar otro color no la quiero azul totalmente voy a usar un azul un blanco y vamos a usar un dorado aquí ya tengo yo varios pedacitos picados simplemente picamos y vamos a doblar del lado contrario vamos a agregar aquí está déjenme pongo silicón ponemos una pequeña tira y presionamos aquí está aquí voy a empezar a empezar a hacer mi círculo voy a empezar a enroscar listo aquí tengo mi mi primer centro ahora la otra la escogí blanca hice lo mismo ahora del lado contrario vamos a doblar solo que en este caso vamos a hacer un centímetro más hacia adelante no la vamos a pegar derecho no un centímetro más hacia adelante aquí solo es un poquito más laborioso pero no es complicado nos va a sobrar un cachito de este lado y aquí miren y vamos a tomar nuestro círculo y vamos a empezar a pegar estoy tratando de ver de qué manera ok de esta que está sobrando vamos a empezar a pegarte aquí y vamos a empezar a girar vamos a ir girando con precaución para no quemarnos tratando de que siempre nos quede aquí parejito seguimos aplicando nuestro silicón y seguimos enroscando ok nuestro botoncito quedó perdido pero abrimos y ahí está ok ahora la combinación de colores va a ser muy bonita aplicamos nuestro silicón no se vayan a quemar aquí está nuestro abundante silicón y vamos a ponerlo en nuestro centro presionamos unos segunditos voy a abrir un poquito más y aquí está nuestra primera flor azul dorada y blanco ok ahora vamos a hacer la otra la voy a poner una diferente ahora la otra es color oro de la misma manera ya están aquí moldeadas con un lápiz agarre todas al mismo tiempo doble hacia afuera es un círculo acuérdense está doblada las pequeñas también están dobladas y con nuestra base la misma medida de 11 centímetros vamos a pegar nuestros pétalos ustedes pueden combinar los pétalos con el color que ustedes quieran yo voy a hacer 3 flores de 3 colores para mi cuadro de fotos aquí están las 6 ahora las 5 pequeñas estas están pintadas con aerosol si las quieren así de manchaditas no manchen todo el papel con cuidado pongan el spray poco a poquito y la pintan aquí están mis 5 miren y ahora sí empezamos a pegar igual nuevamente no voy a poner aquí mi basecita para colgar voy a empezar a pegar recuerden 2 centímetros hacia adentro vamos girando miren aquí se nota el azul esta la puse encima de la cartulina pintada de azul aquí están mis 6 pétalos ahora vamos a pegar los 6 pequeños atrás de las que ya están pegadas en medio vamos a ir girando vamos girando y la última y listo aquí están ok déjeme agrego más silicón que se me acabó otra vez ok aquí está la flor dorada para esta vamos a usar una azul también previamente cortada esta es la mitad de una hoja doblada y voy a usar un pedacito de dorada se me partió a la mitad de hecho así que prácticamente lo de la hoja pero se me cortó así que de la misma manera voy a desdoblar pegamos y empezamos a girar aquí está mi capullo un poquito más en la puntita este pegué el papel un centímetro hacia adelante este lo vamos a hacer normal este lo vamos a hacer normal o igual podemos cortarlo a la mitad lo cortamos a la mitad con nuestro lápiz vamos a tratar de moldear nuestras puntitas para atrás moldeamos las puntitas ahora la otra moldeamos las puntitas solamente presionamos poniendo nuestro lápiz y presionamos podemos hacerlas más hacia abajo entre más moldeada quede más bonito va a quedar nuestro círculo cerrado aquí está ahora la otra ok vamos a tomar nuestro capullo y voy a empezar a colocar el silicón ahora como mi cartulina es pintada no la vamos a poner de este lado vamos a buscar el lado azul por eso es que doblamos hacia afuera miren aquí va hacia afuera voy a aplicar mi silicón y voy a empezar a girar a girar vamos a ir cuidando que no se nos enrosquen estos giramos tratamos tratamos de mantener que nuestra base siga pareja giramos y giramos como ahí está la parte de la mitad aún le falta si se digan queda un espacio todavía grandecito entonces aquí tengo otro pedacito lo voy a doblar pegamos nada más que este está un pequeño está pequeño lo necesitamos más largo entonces voy a seguir con el mismo con la otra mitad que ya había cortado quería hacerles uno diferente pero la medida era un poco más pequeña agregamos nuestro silicón y vamos a seguir enroscando ya con este nos va a dar más volumen un poquito más en la puntita ya con este nos va a dar más volumen aún más sin embargo siento que como este quedó muy abultadito quedó perfectamente cubierto ahora este lo corté a la mitad y se ve muy pequeño entonces déjenme buscar un pedacito de color blanco o cartulina bueno al parecer ahorita no tengo ninguno solamente estos pequeños a la mano ok bueno de mientras lo voy a dejar aquí en pendiente déjenme terminar la otra y ya vemos que es lo que puedo hacer que nuevamente son seis y cinco mis circulitos igual de la misma manera voy a pegar pegamos es la misma medida solamente estoy haciendo tres tonos diferentes que estas plastilina no cartulina normal yo estoy hablando de plastilina ok igual vamos a pegar de la misma manera uno dos tres tres cuatro digamos cinco y la última seis aquí están mis seis pétalos vienen los cinco esta se despegó las cinco vamos a poner en medio ahí viene el tren chicas dos vivo en un área donde están las veces el tren cerca así que siempre me toca escuchar lo más triste es cuando hay accidentes personas que siempre le quieren ganar al tren y desgraciadamente muy seguido hay accidentes con ese tren cuatro y la última cinco aquí están cinco y seis aquí está la que ya habíamos pegado hace ratito nuestro silicón enroscamos enroscamos miren para que no me sobre este ya que es muy pequeño para la otra lo voy a poner aquí también aquí está vamos a hacer un poquito más ancho nuestro circulito aquí va nuestro capullo un poquito más aquí listo pegamos unos segunditos ok ahora la grande como la otra nos quedó súper tupida miren si la pegamos normal déjenme ver cómo nos va a quedar al parecer miren se ve muy bonita ven esta es seria pegada normal pero sinceramente luce mucho más torcidita entonces la vamos a torcer también vamos a pegar de la misma manera un centímetro más hacia adentro aplico mi silicón y voy a pegarla con cuidado un centímetro más hacia adentro aquí aquí nos va a sobrar un pedacito aquí tenemos nuestro centímetro voy a empezar a pegar y voy a empezar a hacer mi círculo ok para mi mala suerte me acabo mi barra de silicón así que voy a tener que ir corriendo por una barrita extra miren aquí está nuestro capullito torcidito ven que lindo se ve déjenlo corriendo por el silicón y y y y y y y y y Lo siento, no te agradezco, aproveché de una vez para traer otra hojita de color azul. Y ahora sí terminamos. Vamos a pegar nuestro centro. Presionamos, presionamos. Este capillito lo podemos abrir igual. Miren, aquí está la blanca. Ahora sí vamos a terminar esta. Voy a tomar mi carcelena y voy a recortar. Aproximadamente lo que mide, lo que mide una hojita. La voy a doblar y vamos a picar sin tocar la puntita. Mínimo de un centímetro o dos. Sí, fue con mi silicón, pero de una vez aproveché de traer mis hojitas. Cuando ustedes compren un spray, traten de comprar su cartulina y pintarla. Hay veces que los tapones se tapan de pintura y ya no pueden servir. Ya se echaron a perder los sprays. Entonces, cuando yo tengo sprays o compro un spray, trato de usarlo lo más que pueda. O tengan recortadas sus hojas. Miren, ese es el nombre de Silvano. O tengan cortadas sus hojas para cuando ya van a pintar sus flores, puedan aprovechar al máximo el spray. Aquí, miren, estoy desdoblando para doblar. Aplico mi silicón. Aquí lo pego un poquito mal. Me recorto este pedacito. Lo corte mal. Aquí está. Voy a agarrar mi capullo. Vamos a pegar silicón alrededor. Y voy a empezar. El otro no lo pude pegar porque era más pequeño. Y eso fue lo que me pasó. Era mucho más pequeño y no me servía. Porque no iba a resaltar la flor. Nuestro capullo, nuestro centro. Aquí voy a dar vueltas. Aquí está. Miren. Ya está mucho más amplio. Igual aquí le faltó un cachito. Vean, este está más tupido. Un cachito le hace falta. Lo puedo dejar así, pero lo pienso cortar. Y solamente es un cachito lo que me hizo falta. Siempre tengo en su cartulina a la mano. Esto es súper fácil de cortar. Muy bien, aquí va. Les digo, lo puedo dejar así. Si ustedes pueden ver, aquí hay doble. De este lado hay una nada más. ¿Ven? De este lado es donde le hace falta. La pego rapidito. Van a ver que va a valer la pena nuestra última flor. Que fue la más batallosa de todas. Ok. Recuerden que la otra le corté un cachito. Esta también se lo tengo que cortar. La otra es más larga. Ok. ¿Dónde me quedé? Voy a pegar silicón. Aquí va. Miren, y ya con este pedacito voy a cerrar. Entre más capitas le pongan, más bello va a quedar. Miren, ahora sí. Se ve mucho más lleno y más bonito. Esta es normal. La otra es la torcidita. Vamos a poner nuestro silicón. Tomamos nuestra flor y pegamos. Voy a presionar el centro. Miren, aquí tengo un listoncito dorado. Que esta igual se ve bonita con esta. Podemos pegarle a nuestras flores alguna cintita. ¿Qué les parece si lo hacemos? Puede ser en esta dorada o igual en esta azul para que se le vea más vida. Creo que la vamos a hacer en la blanca. Déjenme recortar. Así viene nuestro listón. Miren, así viene nuestro listón. Yo compro un metro. Voy a cortar de dos tiritas. Y las vamos a pegar en nuestros pétalos. Ya por último. Para acabar nuestras florecitas. Puede ser un pétalo sí, un o no. Ahora sí que ya va a depender de ustedes. Yo tengo este listón hermoso. Así que quiero hacerle un uso. Para que no esté nada más ahí guardado. Y se vea súper bling bling mi flor. A ver, déjenme ver ya cuánto llevo. Miren, aquí está. Vamos a pegar. Y ya se me está acabando mi silicón. Como esta es una tira rectangular. No la puedo poner circular. Voy a batallar más. Entonces pongo las tiras de silicón. Pego. Y así me acabo mi silicón otra vez. Tipo de emergencia. No sé si ustedes lo han hecho. Voy a poner mi lápiz adentro de la maquinita. Vuelvo a aplicar mi listoncito. Nos faltan dos más, chicas. Dos más. Y queda hermosa nuestra flor. Va a quedar muy hermosa. Y muy moderna. No sé si pegarle a las pequeñas. Yo creo que igual y si lo vamos a pegar. Son cinco. Déjenme recorto cinco. De una vez hacemos el pecado completo. Aprovechando que están las tiras estas de diamantitos. Les digo, este va a ser para un cuadro. Y de hecho es un cuadro para mi madre. Cumple 56 años hoy. ¿Cuántas son? Cinco. Dos, cuatro, cinco. Perfecto. Nada más déjenme ver la medida. Porque estas no van a llevar la misma medida. Entonces voy a tener que cortar un cachito. Un cachito. Les voy a recortar a todas. Igual no se preocupen. Esto después lo puedo usar para otra cosa. Algún moñito que tengamos por ahí. Se las podemos pegar. Y se va a ver igual de hermoso. O un broche. Tengo videos por ahí de brochas. Podemos pegárselo a un broche. Ya se me cayeron las tijeras. Ok, aquí está. Ya no tengo silicón, chicas. Aquí está. Miren. Creo que se ve más de ellas, ¿eh? Igual ahorita al final recortamos. Por ejemplo, miren aquí. Me quedó un pequeño diamantito salido. Lo voy a cortar. Lo más derechito que podamos. Aquí está. Y ya la última porque nuestro silicón se acabó. Ahora sí, les voy a enseñar qué hermosa quedó esta flor. Voy a desconectar mi pistolito. Vamos a sacar el lápiz. Miren. Dar la cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.